Eran otras frases que, de alguna manera, había que divulgar y a través de eso hubo una reprogramación de un polié que fue realmente una generación para que no sé si se acuerda con la ventana, y en el cual, pues, fantasía que todo se da bien. Sin embargo, consideramos que lo que son los niños, es el recono de 180.000 ensaladas. Otras personalidades, otros ejercicios deportivos, tuvieron un recono de 100.000 o 100.000. Yo te decía, en la luna pasada, en el caso del ejercicio de Tejada, tenían una colección de 2 o 200.000, pero tenían en la clara tres sesiones donde se sostiene, se significa que para ese año no tendrán ningún colegio por parte del gobierno de Estrada, ni aún más, tienen que cumplir para los 13.000, y nosotros en estas acturas, todos sostienen este colegio, donde tiene 8.000 ensaladas, por cual nos afecta, pero no tanto, muchos ejercicios. Tenemos los 17, que pueden hacer atención de ellos, están las familias y el mejor amigo de Cádiz, con el resto de los 7.000, de Cádiz. Si hasta el Álvaro, entonces, alguien cambió, se sentaron, se sentaron, a los 13.000, de Cádiz. Estar en Cádiz, de 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 Cádiz,